5 ejes que son importantísimos hoy en el planeta para el tema del desarrollo urbano y de los reglamentos territoriales. El eje 1, que es seguridad y gobernanza para vivir en paz. El eje 2, innovación contra actividad y empleo. El eje 13, salud y bienestar social y empleado. El eje 4, una estructura popular y desarrollo sostenible y sustentable. El eje 5, gobierno de calidad. Esto, como lo comento, está basado en la vida 3, que es la última en el año 2016 en Ecuador, en Quito, y de ahí sale. A partir de aquí, es que hemos estado trabajando.